Hola a todos, vamos a ir un poco aquí en el parque de Madison Square Park en el distrito de Playa. Hola mi gente vamos a caminar un poco aquí en el parque de Madison Square Park mira que bonitas las flores aquí por favor esta montaña en su casa la montaña en el parque de la ciudad y a una montaña en la montaña en el parque de la montaña en el barco mira qué bonita la fuente aquí con estas flores y 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 este es el parque de Madison Square que va desde desde la quinta avenida hasta Madison de la calle 26 a la calle 23 y 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 ¡Gracias! So, let's see a little bit of the dog park, vamos a ver un poco de los, el parque de los perritos. ¡Gracias! 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 Recuerda de like, share, and subscribe. Gracias. ¡Muchos de gustar tu video! ¡Suscribirte y compartir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Este es el edificio de Flat Island que está ahora bajo renovación. ¡Gracias! 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 Y hoy es un día muy difícil aquí en Nueva York. Hace mucho calor aquí en la ciudad de Nueva York. Está en los 90. All right. 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 Gracias por ver el video